muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo podcast para saber la última hora del mundo de los videojuegos en las últimas 48 24 horas así que estáis en el sitio idóneo para saber lo último que ha ocurrido pero no podemos empezar este podcast antes sin dar las gracias a toda la gente que lo hace posible la gente que apoya en patreon y la gente que apoya como miembro de youtube ya sabéis aquí en la descripción en los dos primeros enlaces lo que podáis podéis apoyar ahí por supuesto para salir en estas listas si queréis apoyar ambas como muchos de vosotros hacéis se agradece de corazón para poder hacer contenido de calidad dicho esto darle las gracias a la gente de patreon eric prantor mataviejas raúl pepinero y luisa gracias por ser los primeros en apoyar el patreon y por estar ahí apoyando mes tras mes por supuesto también dar las gracias a los miembros del canal pues bueno a luisa también que está ahí apoyando desde hace ya más de 78 meses a el cone a rené ordoñez a manuel castillo y a tu nacho gamer youtube muchísimas gracias a los que de momento sois miembros del canal aquí en youtube vais a tener cositas próximamente exclusivas como podcast vídeos audios y mucha cosa más exclusiva de cositas de que tienen que tienen que ver con el mundo de los videojuegos así que se agradece de verdad para poder seguir haciendo este contenido dicho esto vamos a empezar a hablar ya de toda la información que viene pues bueno como siempre lo voy a dividir en dos bloques la información de playstation la información de xbox y la información general ya cara el final del podcast así que espero que os guste que lo escuchéis hasta el final porque creo que vale muchísimo la pena y bueno vamos a ponernos en situación empezamos con las efemérides y es que hoy se cumplen 19 años de la call of duty deluxe edición box set esta edición que experimentaba la intensidad cinematográfica de las batallas épicas de la segunda guerra mundial pues cumple 19 añazos la primera entrega de call of duty recordad que este género que está está con los edición edición deluxe que salió pues bueno hace ya 19 años pues mamá mucho de juegos como medal of honor y algunos otros anteriores la verdad es que pues bueno cumple 19 añazos que desde aquí le damos la enhorabuena 19 añazos cumple también este juego para pc obscure este videojuego que estaba inspirado en películas y programas de televisión como team slasher pues bueno te llevaba a una escuela secundaria de cierta plagaba plagada de sustos y de criaturas sin rostro en el modo para un jugador jugabas como uno de los cinco estudiantes junto con un personaje controlado por la computadora y en el modo cooperativo pues tu amigo podía jugar como tu compañero mientras exploramos la escuela pues combinamos las armas con fuente de luz artificiales o naturales para bien para poder ahuyentar a los monstruos cumple 19 añazos de este juego que fue lanzado del 6 de abril de 2005 en esta tercera efeméride damos la enhorabuena por esos 24 añazos nada más y nada menos que a turnabout para la primera playstation este videojuego que salió el 1 de mayo de 2003 pues pues bueno era un rompecabezas altamente adictivo no increíblemente fácil de aprender y bastante difícil de dominar turnabout desafiaba a la gente no con los rompecabezas más hábiles así que si quieres volver a dar un giro total a este rompecabezas pues dale una oportunidad nada más y nada menos que cumple 24 añazos y por último damos la enhorabuena 34 añazos cumple digital débil story megamitensei 2 de la NES original el 6 de abril de 1990 salió este videojuego mitiquísimo básicamente es un juego de rol desarrollado por atlus todos conoceréis a atlus no y publicado por nanko que se lanzó en japón en 1990 así que si quieres descubrir los orígenes de atlus desde luego hazte con este megamitensei 2 porque no te va a decepcionar cumple hoy 34 añazos vamos a hablar de la primera noticia tiene que ver con playstation y playstation 5 pro de la cual estamos hablando mucho en los últimos tiempos y que es verdad pues que es la próxima consola de sony aunque no sea oficial tenemos muchos datos tenemos mucha información y ahora un ex desarrollador pues ha hablado sobre playstation 5 pro y cómo va a permitir la consola insertar mejoras en los juegos creo que es bastante interesante porque este antiguo desarrollador que en su día contribuyó al desarrollo de la saga de elder scrolls ha compartido su perspectiva sobre la playstation 5 pro últimamente muchos desarrolladores están dando sus opiniones y sugiere que esta consola ha sido diseñada o sea que sabe que existe o sea que ya es como oficialísimo creo que nadie lo duda ya con el propósito de facilitar la integración de mejoras en los juegos según este experto de la industria de los videojuegos la playstation 5 pro está concebida para simplificar el proceso de implementación de mejoras en cualquier juego ya que están ya estén ahora en la calle o estén en producción explicó que si bien la playstation 5 pro no necesariamente será considerablemente más potente que el modelo actual y esto se debería a que los ingenieros requieren tiempo para planificar las futuras actualizaciones de hardware afirmó además que los juegos actualmente en desarrollo ya han sido financiados lo que significa que ajustar las especificaciones técnicas para aprovechar al máximo las capacidades de una eventual playstation 5 pro no debería de ser una tarea complicada el desarrollador también mencionó que la playstation 5 pro ofrecerá una solución simple y económica para mejorar los juegos y destacó la tecnología que tanto hemos hablado ya os dije que os la grabarais a fuego la ps s r playstation espectral super resolución como un avance muy significativo en este sentido en comparativa con alternativas como el fs r de amd se espera que esta tecnología brinde un mayor control sobre la interfaz y por ende una integración mucha más sencilla para los juegos y ahora hablamos de gran turismo 7 que como muchos sabréis estamos ya a principios de abril y la actualización que ha recibido soluciona un problema importante que ha tenido el juego y es que el último parche en la última actualización llamando como queráis de gran turismo 7 soluciona un problema específico por si no lo sabía si es que polifón y digital recordad ha lanzado recientemente el parche 1.45 1.450 en playstation 5 para gran turismo 7 enfocado sobre todo en corregir ese fallo relacionado con los ajustes de potencia para el coche ford gt lm spec 2 test car sin embargo hay otros problemas identificados por polifón y digital siguen sin solucionarse por el momento por ejemplo algunos jugadores han experimentado cierres inesperados en las recompensas y evaluaciones de ciertos eventos lo que interrumpe lógicamente el progreso en el juego en el ámbito del multijugador se han reportado problemas como la imposibilidad del anfitrión para iniciar la carrera y la desaparición de jugadores en la lista de participantes o durante la carrera además algunos jugadores han experimentado bloqueos en el progreso después de completar una carrera polifón y digital está ya trabajando en resolver estos problemas aunque aún no se ha proporcionado una fecha específica para su resolución y ahora hablamos de si o cif no que está ya a la vuelta de la esquina ya estamos en abrir y está ya a la vuelta de la esquina su versión para playstation 5 que hemos sabido que admite 4k 60 frames por segundo y en 1080p admite los 120 frames por segundo y es que es el primer juego de reír no en una consola playstation y están totalmente comprometidos con brindar una experiencia excepcional además de permitir lógicamente la transferencia del progreso entre xbox pc y playstation 5 así como la disponibilidad de servidores exclusivos para playstation han confirmado también modos gráficos de alta calidad en playstation 5 la retroalimentación haptica del dual sense agrega un toque realista al movimiento del juego mientras que los gatillos adaptables adaptativos ofrecen una experiencia inmersiva al interactuar en el combate además el mando cuenta con micrófono y altavoz integrados permitiendo a los jugadores comunicarse sin necesidad de auriculares y también se ha integrado el soporte para playstation portal en cuanto a los trofeos pues se ofrece un total de 250 en playstation 5 aunque solo es necesario conseguir 60 de ellos para poder obtener el platino los jugadores de xbox y pc también pueden convertir sus logros en trofeos aunque algunos requerirán volver a jugar para obtenerlos todos el lanzamiento de seo thief en playstation 5 está programado para el 30 de abril coincidiendo con el inicio de la temporada 12 además habrá una beta cerrada que ahora vamos a hablar que estará disponible para los poseedores de las ediciones deluxe y premium que lógicamente podrán obtener recompensas exclusivas y un adelanto para la próxima temporada y es que respecto a la beta cerrada como os digo los participantes en la beta podrán obtener renombre moneda y cosméticos estará disponible el 12 de abril y concluirá el 15 de abril y los propietarios de las ediciones premium y deluxe tendrán acceso enseguida durante la beta sí que es verdad que no se podrán conseguir trofeos aunque el progreso será registrado y trasladado al juego final el emporio pirata tampoco estará disponible esto que lo de antes que quiere decir porque si puede seguir jugando y completas cosas luego se van a desbloquear estos trofeos cuando salga el juego final como digo el emporio pirata tampoco estará disponible solo se podrá jugar con otros usuarios de playstation 5 y además como bonificación los participantes en la beta recibirán 10 niveles de renombre que lógicamente contribuirán al progreso de la temporada 12 el lanzamiento de Sea of Thieves como os digo está programado para el 30 de abril coincidiendo con la disponibilidad de la última temporada además volvemos a recordarlo los propietarios de la edición premium podrán acceder al juego el 25 de abril 5 días antes así que ahí en la página web por supuesto tendréis toda la información en el apartado playstation ahora hablamos de Gear 6 atentos porque se está hablando muy fuertemente de un posible anuncio en el Xbox Game Pass ahora vamos a pasar a información de Xbox que ha pasado en las últimas 24-48 horas en concreto el nuevo evento confirmado de Xbox que se va a producir este verano según Jeff Group un posible anuncio incluso en forma de un avance gordo de Gear 6 podría llegar durante el evento este verano con el Xbox Game Showcase Group sugiere que pues bueno toda esta información que él ha otorgado durante una conversación en el último podcast Kina Funding Games donde Group participa mencionó que es posible que The Coalition presente el próximo capítulo de la serie quizás con un trailer gameplay bastante tocho dice básicamente que se ha rumoreado que hay algo relacionado con Gear 6 y que podría suceder este verano creo que podemos esperar algún tipo de avance como siempre los planes pueden cambiar así que si algo sale mal pues dice Group no duden en culparme el Xbox Game Showcase programado para junio según lo confirmado por Microsoft pues básicamente se presenta como el escenario ideal para este tipo de anuncios donde se espera que la compañía revele sus próximos juegos sus próximas actualizaciones para el Game Pass y es importante destacar que el último título de la serie Gears of War se lanzó el 2019 lo que hace pensar que el momento es propicio para una nueva entrega además el año pasado un diseñador de niveles de The Coalition insinuó la posibilidad de un anuncio relacionado con Gear 6 para Play Station para 2024 perdón en resumen independientemente de la credibilidad de esta información parece que hay algo que un anuncio pronto es una posibilidad realista además según la información según Shinobi 602 aprovechando esta información Gear 6 podría superar gráficamente a lo que hemos visto de Hellblade 2 y es que a Shinobi 602 dice que no estamos preparados como os digo las declaraciones de esta fuente confidencial se realizaron a través del foro Resetera donde Shinobi suele ser bastante activo al comentar sobre estas nuevas imágenes que se han publicado que podréis ver en la página web en el apartado Xbox en digipritoyneta.com pues Shinobi básicamente dijo que esperen a ver Gears la gente no está lista para lo que viene la verdad es que aumenta el hype de una de mis sagas favoritas del mundo de los videojuegos de verdad es importante sinceramente mantener una perspectiva bastante cautelosa ante toda esta información también es verdad ya que básicamente el juego todavía no ha sido anunciado oficialmente además estas declaraciones podrían ser simplemente especulaciones de Shinobi basadas en la sólida reputación gráfica sobre todo que la serie que a software ha mantenido a lo largo de los años siempre ha sido un referente top mientras tanto la comunidad pues permanece atenta ante cualquier posible revelación sobre Gears 6 con la esperanza de obtener más detalles durante el Xbox Game Showcase de junio que básicamente tradicionalmente es un evento muy importante para los anuncios como os he dicho antes de nuevos juegos nuevas actualizaciones de Game Pass básicamente del mundo de Xbox solo el tiempo dirá si Gears 6 superará totalmente las expectativas gráficas de Hellblade 2 así que estaremos atentos a ello y hablamos de Hellblade 2 sobre todo de noticia polémica que ha habido en las últimas horas sobre el juego y es que Ninja Theory confirma que se limitará a 30 frames por segundo en Xbox sin opción de elegir entre modos gráficos al principio fue un rumor luego se confirmó y luego la gente está que arde yo básicamente sinceramente que vaya a 30 frames por segundo ya sabéis que para mí hay dos tipos de 30 frames por segundo los que funcionan muy bien y los que funcionan Trusky ¿cuáles son los que funcionan muy bien? pues juegos como Red Dead Redemption son 30 frames por segundo que funcionan muy bien aunque los 60 sería lo ideal en un mundo Happy Flower sinceramente los 30 pues sinceramente pues hay juegos Trusky que la verdad es que se nota sobre todo en aquellos monitores que no están capacitados como para realizar para trabajar a 30 frames por segundo se nota una barbaridad ¿no? como digo según esta información esta limitación en consolas se debe a la complejidad gráfica del juego que hace difícil modificar el frame rate aunque Ninja Theory ha optado por mantener una única modalidad gráfica en consolas para mantener la coherencia visual y centrarse en la calidad gráfica se espera como digo que bueno se señala que esta decisión no afectará significativamente la experiencia del juego ya que los 30 frames por segundo deberían ser adecuados para disfrutar de Hellblade 2 en su totalidad sin ningún tipo de bajón preocupante además los informes recientes también proporcionan detalles sobre aspectos como los puzles y los combates así como la jugabilidad y la calidad gráfica junto con declaraciones de Ninja Theory sobre las preferencias de sus usuarios por juegos más cortos además el combate también se ha sabido pues bueno el combate será derivado de la captura de rendimiento será completamente capturado por movimiento uno versus uno y es que aunque el primer Hellblade recibió elogios por su representación auténtica sobre todo enfocado a los problemas de salud mental y su narrativa envolvente así como por sus logros técnicos el combate fue objeto de algunas críticas para esta secuela Hellblade 2 el estudio busca mejorar esta área manteniendo el estilo el mismo estilo general de combate y en un artículo reciente en Xbox Wire se detallan algunas de las mejoras destaca el hecho de que el combate en Hellblade 2 está completamente capturado por movimiento y esto significa que cada movimiento durante el combate proviene de actuaciones grabadas de actores reales lo que añade a un nivel de realismo a la experiencia muy top según Don Matthews director del estudio de Ninja Theory esta decisión básicamente se busca pues bueno que el combate se sienta más conectado con la realidad y forme parte integral del viaje de Senua además se ha decidido que cada encuentro de combate en el juego se centre en un solo enemigo a la vez Benoit Makon director de combate del juego explica que esto busca crear una sensación de agobio para Senua en cada enfrentamiento y resulta interesante saber que la inspiración para el combate proviene del episodio de Juego de Tronos Batalla de los Bastardos Makon describe como querían recrear la sensación de estar metido en una batalla con el jugador teniendo control total sobre la situación como os digo Hellblade 2 está programado para el 21 de mayo en Xbox Series X y S y PC y Ninja Theory ha confirmado esta opción tan polémica de los 30 frames por segundo en Xbox Series X y S así que veremos que pasa en un futuro cercano con los frames por segundo si acaban mejorándolo o se queda así nuevas noticias de juegos que podrían verse en el evento de Xbox State of Decay 3 se presentaría de una forma mucho más grande en el evento de Xbox de verano en un mensaje en Twitter Jeff Corden pues expresa su entusiasmo como ya he explicado antes sobre Gear 6 en el showcase de Xbox en junio pero insinuó otro juego del cual está emocionado por conocer más sobre su estado y es State of Decay 3 y es que aunque se presentó la tercera entrega de esta serie de aventuras de supervivencia zombie en 2020 ya desde entonces no ha habido mucho más actualizaciones oficiales de un Day of Lapse o de Xbox en una entrevista en marzo de 2022 Phil Spencer mencionó su entusiasmo por las mejoras que se están realizando en el juego hasta el momento solo se ha visto un trailer cinematográfico por lo que se espera que la próxima actualización de la cual habla Corden finalmente desvele algo de gameplay existe un rumor anterior que sugiere que el juego podría lanzarse en 2027 recientemente varios periodistas e insiders han insinuado que Gear 6 también podría aparecer en el Xbox Game Showcase y parece que los rumores del Summer Game Fest están empezando a cobrar fuerza antes de junio así que estaremos atentos a todos y por último hablamos de Sledgehammer Games que estaría probando un botón de quedarse en las lubies o sea lo que es la pantalla después de jugar cualquier partida multijugador en Modern Warfare 3 y esto sería una especie de mejora y es que Sledgehammer Games estaría realizando estas pruebas en el juego sin avisar recientemente algunos fans de Call of Duty se han encontrado con un nuevo botón de permanecer en el lobby después de jugar sus partidas multijugador y de esta forma brinda la opción de quedarse con su equipo con la gente que está jugando la gente que quiera permanecer en las lobbies esta función solía ser común en títulos anteriores de Call of Duty siendo originalmente la norma estándar que mantenía a los jugadores juntos a menos que optaran por salir y volver a unirse cuando las publicaciones en línea comenzaron a revelar esta nueva característica la primera reacción de muchos jugadores fue criticar el tiempo que les tomó implementarla naturalmente también hubo quienes instaron a Sledgehammer abandonar mejoras de calidad de vida como esta para enfocarse en aspectos más amplios del juego pero era de esperarse con el nuevo botón de permanecer en el lobby los jugadores podrán quedarse en el equipo con el que fueron emparejados aleatoriamente por los algoritmos basados en habilidad de Modern Warfare 3 esto resulta especialmente útil en modos como buscar y destruir donde encuentras un grupo con el que te puedes llevar bien y en lugar de abandonar y agregar a esos jugadores como amigos para seguir jugando juntos simplemente puedes optar por permanecer en el lobby y continuar jugando y dominando las partidas veremos que es lo que pasa con esto bueno muchas gracias por llegar aquí hemos llegado al final del podcast espero que os haya gustado como siempre que decir compartid este podcast sobre todo valorar con un buen like sobre todo esas 5 estrellas si estáis escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast por supuesto así que muchísimas gracias a todos una vez más ya sabéis que podéis contribuir para poder seguir haciendo este contenido de calidad aquí en la descripción tenéis el Patreon y podéis haceros miembros del canal por supuesto para poder aportar y poder seguir haciendo este contenido independientemente de las reproducciones y de todo gracias de corazón como siempre nos vemos en la siguiente un abrazote a todos a todos nos vemos